Y como estan mis bros, estamos con el arbol de talentos que utilizo para eliminar a Liu Kang, dios del fuego chicos. Ahora nos vamos a defensa, solamente utilizo postura del halcón y presencia intimidante. No utilizo ni el escudo retornado ni el escudo de huesos chicos. Presencia intimidante o postura del halcón, vamos primero que te reduce los perjuicios y presencia intimidante te reduce los rompebloqueos. Ahora para hacer X-Ray ya saben chicos, postura del caballo junto con trabajo de equipo. Y si no tienen a Ermac, pues lo pueden poner vivir por el combate, eso les va a ayudar más rápido a hacer X-Ray. Y listo mis bros, entramos con la cosplay con Jason y con Ermac. Si no tienen a la cosplay, la cosplay me gusta mucho por su finalizador de combo que tiene cuando esta en modo sub 0. Porque lo congela y no le deja regenerar chicos. Pero pueden poner también a Cassie Cage, en esta cuenta no la tengo al X. A Cassie Cage porque su tarjeta especial reduce los perjuicios chicos un 50% como la máscara de hockey que también reduce un 50%. Entonces pueden utilizar a Cassie Cage o también a un Tri-Bor chicos. Ahora los Tri-Bor también tienen su tarjeta especial que reduce un 50% los perjuicios. Y aquí le estamos dando con todo chicos. Aquí tienes que tener un buen rompebloqueos aparte de tener reducción al fuego. Tienes que tener un buen rompebloqueos. No utilicen mucho los Special Attacks porque ya saben que les va a ocasionar ceguera. Entonces lo que tienen que tener es un muy buen rompebloqueos. Y como ven le metemos todo el machete y le seguimos dando chicos. Como no tiene la tarjeta, su tarjeta que le reduce los rompebloqueos. Es fácil romperle el bloqueo a los jefes chicos de la 200. Y le seguimos dando y como ven Jason cuando lo tumban pues asciende con una barra adicional. Y si tienes el Special Attack 2 se va a levantar con un X-Ray chicos. Lo iba a hacer también con Jason acuchillador. Pero hay algunos que no lo tienen mis cracks. Por eso que he decidido hacerlo con Jason imparable. No me ha tomado muchos intentos la verdad. Y vamos a seguirle metiendo X-Ray. Y le seguimos dando mis bros. Le seguimos dando y a puro X-Ray chicos. A puro X-Ray. Si le haces X-Ray no te va a ocasionar ceguera. Y al siguiente puedes hacerle si gustas cuando se está acabando el tiempo un Special Attack. Y listo. Como he estado con Ermac. Lo puse Ermac. Era para aumentar también el drenado de vida. Pero decidí ponerle vivir por el combate chicos. Y a full X-Ray nada más. Harto rompebloqueo. Reducción de fuego. Y casi nada de Special Attack chicos. Ahí le estoy metiendo el Special Attack. Porque ya está poco de irse la pelea. Y se fue. Como vieron. El Special Attack porque ya se iba la pelea. Si no me hubiera ocasionado ceguera. Y ahí si este perro hubiera recuperado salud. Bueno nos dieron nuestras monedillas. Las infaltables mis bros. Y vamos a cambiar chicos. Vamos a cambiar. Vamos a ponerlo a Jason de primero. Y en esta se va mis cracks. En esta si o si se va. Vamos a darle con Tokio. Y con un buen rompebloqueo. Como ven. Ermac está haciendo su trabajo. Jason. También con el rompebloqueo. No voy a meter regeneración. Porque ya saben que es un Special Attack. Y me va a ocasionar ceguera chicos. Le seguimos dando con todo. La idea es que no nos golpee. Y ya tenemos X-Ray. Y machete papá. Machete. Ahí con todo. Uy. A mi me dolió más que a él. Y le seguimos dando chicos. Le seguimos dando. Y si nos lo tumba. Y tenemos el Special Attack 2. Pues nos levantamos con un X-Ray chicos. Y ya está a punto de irse esta pichurria. Esta gonorrea. Y le seguimos dando. Y ya tenemos X-Ray mis bros. Y machete de nuevo. Machete. 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 Y para el fondo. Muy buena pelea de Jason imparable. Pueden utilizar si es que lo tienen al X a Jason a cuchillador. Y se la llevó Jason imparable chicos. Impresivo. De verdad. A full X-Ray. Nada más. Y ahora vamos a ver que nos dan. Y nos dieron la tarjeta épica cracks. Que nos faltaba para el Brutality. Y reventa mis bros. Bueno. Nos dio un buen personaje. Es el segundo mejor personaje. Que premia esta torre. Que es Scorpion Forces de Asalto. Pero ya lo tenía crack. Y estoy contento. Porque ya me dieron la mitad. Que me faltaba del Brutality. Y ya comienzan a vender estos rateros. Y vamos. Vamos a buscar a Johnny chicos. Para completar y despedirnos. Ya saben que me encuentran en Instagram. Como Fabric Games Dragón Rojo. Y en Facebook como Dragón Rojo chicos. Para consultar las ventas de cuentas. Vendo cuentas tanto Android como iOS. En esta actualización no se recarguen almas chicos. Los van a banear. No se recarguen almas con hacks. Ya vengo con el sorteo de la cuenta. Ya pasamos los 7000 cracks. Y eso es todo por mi parte chicos. Muy buenas vibras. Espero que les haya servido mucho esto. Jason ayuda mucho. Y chao. No se recarguen al canal. ¡Gracias!